Como siempre, aparte de ser importante, es un placer encontrarme en Arroyo Dulce. No voy a poner a reseñarme y a poner melancólico, pero no te emociones, Toto, con calma. Pero bueno, mis primeras armas como veterinaria lo hice acá, con Donaldo Achoa, en la cabaña San José de Migliaro, con Migliaro y con Yusho Jaunarena, fallecidos los dos, si no me equivoco, en La Chola, La Cholita, que es zona de Rancagua, pero bueno, trabajábamos y parábamos acá, con un viejo amigo de esta zona, como era Luisito Brucci. Andala por acá, Luisito, está acá. Y bueno, y con algunos más, me acuerdo mucho de la mujer ya fallecida, y me acuerdo de muchos otros más que Neco Martínez, de Neco Martínez también, que lo conozco en una memoria de elefante, porque, ¿qué dice Neco cómo le va? Le digo, usted está igualito, me dijo, le digo, no, Neco, pasaron, qué sé yo, 40, 50 años, Neco, le digo. Pero bueno, si usted dice que estoy igualito, estaré igualito. Bueno, con Aldo Ochoa, con el fallecido Protasoni en ese momento, que después, bueno, de la poste murió. Pero bueno, me parece que hay cosas que son importantes. Y es un honor llevar un candidato de Arroz o Dulce en primer término. El primer término, elegir un candidato en primer término, significa muchas cosas. Es el reemplazo del intendente, es el intendente interino, es el intendente suplente y es el intendente, el cual el intendente, valga la redundancia, tiene que recorrer en los momentos difíciles. Yo confié, tengo la plena confianza, y yo creo, bajo ningún punto de vista, que Raúl Palacés se me va a defraudar. Por eso lo tengo ahí. Agradecerle a las instituciones que están aquí, porque las instituciones están todas. Estando las instituciones quiere decir que es un respaldo de la comunidad hacia Raúl. Decirle que los tiempos que vienen van a ser tiempos... Hemos trabajado mucho acá, trabajamos en la época que estaba como intendente, que yo ya estaba en esa época, Victorio Migliaro. Trabajamos junto con él. Después seguir trabajando yo, hemos afaltado mucho, hemos trabajado mucho. Una buena relación con la cooperativa eléctrica, una buena relación con el hogar agrícola, una buena relación con todas las instituciones. Yo creo que con el esfuerzo de todos y con el mancomunado, mancomunándonos y abrazándonos entre todos, es la única manera que este país puede salir adelante. ¿Por qué digo esto, que puede salir adelante? Porque los tiempos que se vienen van a ser mucho más difíciles, y no es que quiera ser apocalíptico ni nada por el estilo. Van a ser tiempos muy difíciles. Se van a vivir tiempos muy difíciles. Habrá que pagar una deuda externa, que yo no quiero entrar en ningún detalle de esto, que se da, la verdad es que renegociarla, porque 100 mil millones de dólares no se pueden pagar así nomás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que no es para charlar en este momento. Lo que sí es para charlar, el apoyo total a Raúl, la persona de confianza que es Raúl, el apoyo total para aquellos que dicen lo contrario a los productores agropecuarios. Yo creo que los productores agropecuarios, no lo digo de hoy, lo digo de siempre, los productores agropecuarios son el nervio motor de Salto, de Arroyo Dulce, de Inesintar, de GAN, de Verdier, de Tacuarí, de todo el partido de Salto. Porque son el nervio motor, porque estando los precios buenos, los precios malos, de una u otra manera, siempre tienen que pelear y siempre tienen que sembrar y siempre tienen que estar. No hay ninguna otra posibilidad que no estén. Es decir que son ellos los que llevan el pueblo adelante, el pueblo de Salto, el distrito de Salto lo llevan adelante. Salto, el distrito de Salto, el distrito de Salto.